Hola, buenos días. La sesión de hoy va a estar planteada a trabajar la tonificación y la movilidad de los hombros y la espalda. Para ello, hoy contaremos con la ayuda de una pica o palo que tengáis en casa y de una ceja. ¡Atrás! Rodilla. Y marcha. Hacia adelante. ¡Atrás! ¡Cambio! Hacia adelante. ¡Atrás! 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 ¡Y marcha! Subo rodilla. ¡Atrás! Y marcha Los dos Hacia adelante Atrás Y marcha El tobillo Apoyo la punta del pie Y realizo Una circunducción hacia afuera Lo giro Hacia adentro Cambio Hacia adentro Y marchamos Y hacia adelante Hacia atrás Uno y otro Y marchamos Subo la rodilla Artenando Con la mano contraria Talón Por fuera Y marchamos Abro y cierro los dedos Y muñeca Hacia afuera Hacia adentro Hacia adentro Los hombros Atrás Adentro Y marchamos Abrimos Abrimos las piernas La altura de las caderas Inclinación lateral A ambos lados Adentro Acá Y y Gracias por ver el video. Y dos, rotación del tronco a ambos lados. Y dos, y cadera hacia delante y un poquito hacia atrás. ¡Suscríbete al canal! Y un círculo. Describimos un círculo con la cintura hacia la derecha. ¡Suscríbete al canal! En la otra dirección. ¡Suscríbete al canal! 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 el resto y marchamos su rodilla y marchamos me quedo la silla la ponemos delante apoyamos en el respaldo los brazos, nos venimos hacia atrás manteniendo la espalda y el cuello recto la cabeza en medio de los brazos brazos derechos aquí y a la silla a la rodilla abrimos un poquito nos ponemos cómodos y cambio las rodillas reza y a la rodilla y a la rodilla la última me quedo la cabeza en medio de los brazos los brazos hacia adelante el trasero hacia atrás estirando la espalda y arriba marchamos atrás marchamos cogemos la pica brazos hacia atrás abro las piernas a altura de las caderas brazos restos cabeza y cuello restos hacia atrás marchamos marchamos me quedo palmas de las manos hacia arriba brazos estirados hacia adelante flexiona los codos y hacia adelante las piernas ¡Viva! 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 Toda la noche, toma mi mano ¡Viva! ¡Viva la glopla! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la rodilla! Acompañada del brazo contrario Contra ab umas dorses y marchamos quedamos piernas abiertas a las caderas brazos abiertos a la altura de los hombros palmas de las manos hacia el suelo flexión de los codos sin despegar los codos del tronco toda la noche toma mi mano vivamos siempre sueños de verano hoy en las olas siente la brisa sobre la piel como besos en ibiza besos en ibiza una sola talong pa luego y marchamos brazos abiertos a la altura de los hombros hacia adelante y abajo can you feel it can you feel it y marchamos por fuera y marchamos dejamos a un lado la pica nos venimos a la silla volvemos hacia atrás espalda y el cuello recto la cabeza por dentro de los brazos rodillas extendidas y hacia aquí abro y cierro en la parte y y frostbite y en la parte de los hombros y más y y y y y y y ¡Gracias! Sí y cambio mantengo la espalda recta el trasero hacia atrás atrás hacia abajo lado y adelante ¡Ahhh! 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 La última Me quedo aquí Brazo hacia adelante Trasero hacia atrás Cadera hacia atrás Y arriba Y marchamos Suba escalera Y marchamos Vengo a la silla Me siento al filito Espalda y cuello recto Hacia el techo Inspiro Expiro Debido Tiro, manteniendo espalda y cuello recto, una más, marchamos, relajando, saco talón. Marchamos, relajamos al frente, arriba, detrás de la cabeza, arriba, paramos en el frente y abajo. Manteniendo espalda y cuello recto. 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 Manteniendo espalda. Manteniendo espalda y cuello recto. Manteniendo espalda y cuello recto. Saco talón. Hombro atrás. Adiós. 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 la hombra. Una más. Y marchamos. Saco punta. Las piernas. Y marchamos. Inspirando. Inspirando. Arribando la calma. Bueno, pues hasta aquí lo que ha sido la parte principal de la sección y continuamos con los estiramientos. Inspiro. Respiro. Inspiro. Y hacia arriba. Inspirando. Cambio. Abajo. Giro. Inspiro. Y hacia arriba. Respiro. Y hacia el lado. Lateralmente. Y cambio. Respiro. 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 Hacia abajo, dedos entrelazados y tiro hacia abajo de los dedos, brazo extendido, espalda, cuello recto y atrás. Relajo, inspiro profundo y hacia arriba, espirando, abajo. Y cambiamos. Los dos, hacia adelante. Respiro, inclino lateralmente hacia la derecha. Y cambio. Respiro y flexiono cintura manteniendo la rodilla recta. Espalda y cuello recto. Respiro. Inspiro profundo y giro hacia el tobillo por fuera. Respiro. Y cambio. Inspiro, mantengo espalda y cuello recto hacia el tobillo. Al centro y arriba, manteniendo la vista en un punto. Respiro. 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 Una pierna adelantada, otra estirada. La de delante, flexionada la rodilla y los dos pies fijos en el suelo. Hombros atrás. Inspiro y llevo el cuerpo hacia adelante, manteniendo fijo los pies. Respiro. Sí, levanta talón. Talón. Vuelvo a la posición. Hombros atrás. Giro las muñecas. Cadera hacia adelante, hombros hacia atrás. los pies fijos en el suelo y cambio los dos pies intentando mirar en la misma dirección el de atrás extendido el de delante flexionado hombros atrás y el cuerpo hacia delante expirando giro brazos hacia delante cadera hacia delante hombros hacia atrás arriba venimos a la silla y cambio abre las piernas flexión de la rodilla extensión de la otra de la derecha y me quedo aquí espalda recta hombros atrás y cambio importante no sobrepasar la punta del pie con la rodilla arriba arriba cambio Deja el hombro Y cambio Espíritu Arriba Hacia la derecha Expiro Y expiro bajando barbilla el hombro Y cambio Respiro Y expiro Respiro Marbilla el hombro Centro Inspiro Abajo Arriba Inspiro Coronilla el techo Llevo la coronilla hacia el techo Relajo Oxígeno Más Ak Arriba Gracias por ver el video.